Para elaborar tu crema de calanchoe, lo que tienes que hacer es, pues primeramente tener la misma cantidad, o sea bien, si tienen 100 gramos de cera de abeja, vas a ponerle 10 gramos, o sea el 10% de calanchoe. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a triturar primero, como que lo vamos a macerar, y vamos a poner a derretir la cera de abeja, esta cera de abeja, ya una vez que está derretida, le incorporamos el calanchoe, le vamos a aumentar también romero, un puñito, van a ser como también 10 gramos, 10 gramos de romero, y entonces ya queda tu crema, pero si tremenda, si, romero, porque fresca o seca, si vas a utilizar calanchoe fresco, utiliza romero fresco, si vas a utilizar calanchoe seco, utiliza también romero seco, pero yo lo que te recomendaría antes es de que pusieras a remojar en alcohol, como si hicieras una tintura, pon en un frasco tu planta, le pones alcohol, que se cubra la planta, y lo dejas reposar ahí 1 o 2 días, y ya después a tu cera de abeja vas a estar en baño maría, le vas a estar dando vueltas, se va a evaporar todo el alcohol, se va a evaporar todo el agua que tenía el alcohol, y va a quedar tu crema, pero muy bien, le puedes adicionar a lo mejor un olor, quizá al limón, hay esencias de limón, le puedes poner una esencia de, no sé, de azares, también para que te bajen los niveles de estrés, como se llama la otra vez, se llama yangalan, yang, 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 o no, yang, bueno, después les digo exactamente, esa sustancia, se me fue el nombre de la sustancia, de la esencia, que también te va a servir para bajar niveles de estrés, y bueno, ya una vez que tienes hecha tu pomada, pues se cuela, la vas a colar, que esté muy finito tu colador, y la pones en frascos y dejas que repose, y hace que se va a endurecer la cera, y junto con tu pomada, y te va a servir muy bien, yo hago también la crema, la hago también con aceite de coco, la pongo en baño maría, el aceite de coco, igual, 100 gramos de aceite de coco, 10 gramos de calanchoe, triturado, y, y se cuela, o sea, se deja en baño maría, unos 15 minutos, le estás batiendo, y ya después, le quitas el calanchoe, lo colas, cuelas, y quedan los frasquitos, esa es la crema que le llamamos nosotros, de calanchoe, tenemos la pomada, que le ponemos el petrolato, la vaselina, que también utilizamos las mismas proporciones, para elaborar, o sea, ya les dije tres pomadas, les dije tres cremas, dos cremas y una pomada, de cómo se puede elaborar, ¿sí? Gracias.